El modelo de un pequeño basurero que se colocará en los alrededores de la UCR para depositar las chingas de cigarros es una solución que nació en este pequeño lugar. En el laboratorio de prototipado digital Protolab de la UCR se estimula la creatividad y las ideas cobran vida. Lo más importante de esto es la comunidad que queremos generar en Costa Rica y además queremos preparar a las personas para que puedan desenvolverse en lo que es la industria 4.0, que es cuando hablamos de tener el uso inteligente de las tecnologías y eso es lo que un laboratorio como estos nos permite adaptar. El laboratorio nace por iniciativa de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR y abre sus puertas en abril de este año, después de un proceso de investigación para conocer el funcionamiento de los laboratorios de este tipo en otros lugares del mundo. El laboratorio es coordinado y financiado por la Fundación de la UCR. Protolab tiene una sala de co-working y una zona de prototipado con equipo de fabricación digital como impresoras 3D, cortadura láser y herramientas electrónicas como cautines y una estación de soldadura. Realmente nosotros no desarrollamos proyectos como tal, sino lo que brindamos es una asesoría a los estudiantes o a los emprendedores o a los usuarios, a los diferentes usuarios que acá convergen para que ellos puedan desarrollar sus propios proyectos, se puedan acercar y ver la tecnología digital, en este caso la impresora 3D, la cortadora láser, los arduinos, entre otras cosas, y no lo vean tan lejano, sino más bien se sientan parte de la misma tecnología y puedan desarrollar sus proyectos o mejoras a sus proyectos. Protolab no cobra los servicios de asesoría y está abierto a todo público y la comunidad universitaria. Solamente se paga el tiempo de uso de la cortadora láser y la impresión 3D. Su horario de atención es de martes a viernes de 1 de la tarde a 9 de la noche. Para mayor información puede visitar su página de Facebook Protolab o llamar al 2225 1348. Sus instalaciones se ubican 100 metros al este y 50 metros al norte de la Rotonda de la Hispanidad en San Pedro de Montes de Oca.